Un saludo amigos de Golazo90. Quiero hacer este video en primer lugar para referirme a tres cuestiones que me han llamado muchísimo la atención en los últimos días después de esa derrota del Barcelona ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Dos goles a cero con tantos de Pablo Sarabia y de Vizan Ben Yedder. Primero, la Messi dependencia. Todo el mundo siempre ha hablado de la Messi dependencia, que si el Barcelona sin Messi no funciona bien, que es un equipo que no logra buenos resultados. Y estadísticamente hablando, sin Messi, el Barcelona sí ha logrado buenos resultados desde que Messi está en el Barcelona. Ha habido momentos en los que por lesiones o por cualquier tipo de razón no ha estado Messi. Y en esos momentos el Barcelona ha sacado buenos resultados. De hecho, esta misma temporada eso sucedió ya. Messi no estuvo y el Barcelona logró los resultados que necesitaba alcanzar. Sin la misma brillantez de juego que ha carecido el Barcelona en toda la temporada, pero ha logrado los resultados. Ahora, pregunto. ¿El resultado del Sevilla 2, Barcelona 0, es producto de la Messi dependencia? ¿Realmente alguien se cree esa farsa, esa mentira? El resultado de ese partido está sencillamente debido a la alineación con la que jugó el Barcelona en ese partido. Una alineación, como dije en su momento, con la que estoy completamente de acuerdo, pero que tenía muchos jugadores que o tienen pocos minutos, o que como el mismo caso de Kevin Prince-Botten, estaban haciendo su debut después de tener solo un entrenamiento con el Barcelona. Entonces, creo que es un poco oportunista hablar de que este partido refleja cierta Messi dependencia. Yo creo que quien piense así, ciertamente está equivocado. No es una opinión, es un hecho. Este equipo no es realmente la demostración de que sin Messi el Barça no funciona. No funciona igual, pero sí logra resultados, y en muchas ocasiones buenos resultados. Recordar que la victoria del Barcelona frente al Real Madrid se logró sin Messi en la cancha. Es decir, claro, también hay que tener en cuenta, por supuesto, que este Real Madrid estaba en crisis, entre otras cosas. Pero bueno, en fin, se logró sin Messi. Hay resultados positivos sin Messi. Es decir, que Messi dependencia no hay, literalmente. Es un futbolista que sí, acapara muchos juegos Messi. Es un futbolista que hace mejor a sus compañeros y también hace mejor al equipo indiscutiblemente. Y marca muchísimos goles, da muchísimas asistencias, crea muchísimos juegos. Messi es un futbolista imprescindible en el Barcelona, pero no hay Messi dependencia. Porque cuando él no está, si está Dembélé, si está Suárez, si están otros jugadores, el Barcelona sencillamente puede lograr los resultados sin el astro argentino. Ese es el primer tema. Segundo tema, Malcom. Muchos están diciendo que si Malcom, con esta oportunidad que le dio al Verde en esta ocasión, pues ya Malcom ha demostrado que no ha aprovechado sus oportunidades. A mí me parece realmente triste que muchos piensen que el rendimiento de Malcom, van a poder evaluarlo realmente con claridad, solamente por cuántos minutos ha disputado Malcom en Liga de esta temporada. No llegan a los 200 minutos. O sea, si cada partido tiene 90 minutos, Malcom no ha disputado ni siquiera 3 partidos completos. Para empezar por ahí. ¿En serio puedes evaluar el rendimiento de un futbolista por no haber disputado siquiera, digamos, 3 partidos en Liga? Realmente, partidos completos. O realmente haber disfrutado una cantidad de minutos para evaluar su rendimiento. Cuando Malcom empezó la temporada, que llegó con ese cartel, que llegó como un futbolista joven, muy prometedor. Malcom hizo una muy buena pretemporada con el Barcelona. Después, perdió la titularidad por completo. Es decir, nunca la tuvo. Pero bueno, no se le dieron todas las oportunidades que debieran. Jugó algún partido que otro. Jugó contra el Inter. Marcó ese muy buen gol. Y después de eso se lesiona Malcom. Y sabemos que es complicado ver de una lesión. Incluso si después de volver de la lesión estás recibiendo una escasa cantidad de minutos, o prácticamente siendo descartado en la mayoría de las convocatorias, en serio me vas a decir que Malcom no aprovecha sus oportunidades. No, lo que pasó en el partido del miércoles con Malcom es lo lógico que tenía que suceder con Malcom. Un futbolista falta de confianza. No es indicativo de la calidad de Malcom lo que ha hecho en los últimos partidos, porque no ha tenido las oportunidades que debiera tener. Porque un futbolista realmente, y ha pasado con los mejores futbolistas de la historia, los mejores futbolistas de la historia lo fueron porque tenían juego, porque tenían los minutos que le daban sus entrenadores. Y si no tienen las oportunidades Malcom, pues sencillamente que se vaya. O que se vaya Valverde, no sé, uno de los dos se tiene que ir. O Malcom o otros futbolistas a los que Valverde definitivamente tiene que darle más protagonismo, pero no se los da. Entonces, conclusión. Primero lo que dije, Messi de dependencia no existe. Malcom no ha fracasado, ni estas han sido las oportunidades verdaderamente para saber la calidad que tiene Malcom. Y el tercer punto, para ya terminar, para que no se haga súper extenso este video, es Coutinho. El rendimiento de Coutinho. Coutinho está jugando de delantero. Coutinho no es delantero. Vamos a empezar por ahí. Es un futbolista que juega en el medio de campo. Sí es un futbolista que puede jugar perfectamente de enganche. Mucha calidad en cuanto a, digamos, a la técnica. Mucha calidad en cuanto a filtrar pases. En cuanto incluso, por supuesto, al disparo de fuera del área. Disparo fenomenal que tiene Coutinho de derecha. Pero como está jugando en la posición en la que está jugando Coutinho, no va a dar jamás rendimiento por el que se le fichó. Y además de eso, o sea, si el Barcelona jugara, digamos, con un esquema 4-4-2 en el que pudiéramos jugar, digamos, con dos delanteros y entonces uno de esos delanteros fuera Coutinho y arriba Messi. O, no sé, buscar alguna alternativa en la que Coutinho no fuera ese delantero de banda, que no es. Mientras siga jugando ahí, no va a triunfar. Y entonces, además de eso, hay que sumarle el hecho de que, a pesar de que Coutinho puede cumplir ahí ese rol, porque, o sea, pero digamos como algo de emergencia, como una necesidad que tiene el equipo en ese momento, entonces Coutinho sí puede asumir ese rol. Pero no es que sea permanente, no es que se le fichó para eso, se le fichó para jugar en la posición de Iniesta. Y esa posición no la está jugando Coutinho. Sí, tuvo problemas desde que empezó a jugar en esa posición, está claro, porque no tiene los mismos conocimientos técnicos tácticos que tenía Iniesta. No sabe Coutinho o no está en su naturaleza retener el balón como lo retenía Iniesta, esperar la oportunidad de pase. Coutinho es un futbolista extremadamente vertical. Coge la pelota y se va para allá a intentar llevarse a uno o dos jugadores. No sé, va a intentar dar un pase. Es un futbolista demasiado vertical. Y así me muere Iniesta al principio, pero lo fue aprendiendo poco a poco con el paso de los años, con el paso del fútbol al más alto nivel con Guardiola. Y realmente eso no va a pasar con Coutinho porque no está jugando en esa posición, está jugando delantero. Y precisamente por eso es que creo que o Coutinho mejora mucho en su confianza porque esa es la otra cosa. Estar jugando en una posición que no es la suya y además de eso estarse sintiendo, digamos, poco confiado en cuanto a su disparo, su regata. Estamos viendo un futbolista deprimente realmente. Lo que estamos viendo de Coutinho, un futbolista que cuando tiene que regatear intenta correr, cuando tiene que correr intenta regatear, cuando tiene que pasar la pelota intenta disparar, cuando tiene que disparar intenta otro regate. Realmente llamativo, dramático, terrible lo que estamos viendo de Coutinho. Realmente muy por debajo del rendimiento que realmente puede dar. Y honestamente, para mí, se está desaprovechando muchísimo la figura de Coutinho y creo que va a tener que cambiar muchas cosas, que creo que Valverde se va a quedar. Así que o traspasamos a Coutinho o no sé, o pasa algo demasiado llamativo porque si fichamos a De Jong, que va a ser medio campista. Está Arthur, está De Jong, está Ricky Puch que viene, está Busquets, está Rakitic que creo que también tiene que salir. Hay tantos futbolistas en ese centro del campo que incluir a Coutinho es complicado. Y más si Valverde no le da la oportunidad de jugar de medio campista. Resumen los tres temas. Messi y dependencia, para mí no existen en cuanto a resultados, está demostrado en cuanto a juegos sí, pero los resultados se han logrado sin Messi a lo largo de la carrera de Messi en el Barcelona. Malcom no ha fracasado y no puedes evaluar si fracasa o no por las escasas oportunidades que está recibiendo y Coutinho está mal porque no es delantero y está jugando en una posición que no es la suya. Y por supuesto en este momento Coutinho no es ni un tercio de lo que fue en el Liverpool porque está excesivamente falto de confianza y está jugando para mí en un nivel muy bajo. Cuando regresa Dembélé, Coutinho nuevamente para el banco porque desafortunadamente se ficharon a dos futbolistas por más de 300 millones para competir por la misma posición. Es algo extremadamente preocupante. Así que gracias a todos los que vieron el video. Espero sus comentarios, espero sus apreciaciones sobre el video. Por supuesto sobre estos mismos temas. Y pues nada, nos vemos en el próximo y que tengan un excelente día.